Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas hijos, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa y en esta ocasión os voy a enseñar cómo grabar y hacer stream desde móvil. Vamos a ver cuatro métodos que son los que se pueden utilizar, dos de ellos no demasiado recomendables, pero que bueno, como última opción te pueden servir y otros que ya sí que se puede decir que son los buenos. Bueno, ya tenemos el Wild Rift por ahí por Europa, Latinoamérica por desgracia para poder jugar en los servers de Latam tenéis que esperar, pero bueno, así os podéis preparar para cuando podáis jugar ahí con poco ping y darle caña, pues poder meter stream y poder grabar y hacer buen contenido, que de verdad, creadores que le vayáis a dar caña, pues comentadme ahí y ya sabéis, nos apoyamos entre nosotros y nos ponemos a darle fuerte y hacer una comunidad guapa guapa en el Wild Rift a los dos lados del charco. Ya sé que sí, sin más dilación, metiéndonos en faena. Os voy a dejar los links a todas las cositas estas en la descripción para que le echéis un ojo y los dos métodos rápidos. Básicamente, los dos rápidos es, o bien, haces stream directamente con una aplicación de stream que te instales en el teléfono, te metes aquí el OBS o el Streamlight y para adentro. Es una opción. Lo que pasa es que a lo mejor te tapas con los dedos con la cámara el teléfono y tal, pero es una opción si no tienes otra. También vas a hacer posiblemente que el juego te vaya más lento, pero es una opción. Otra opción, ya un poquito mejor, es utilizar aplicaciones que te lleven el audio del PC y la imagen, como la PowerMirror, por ejemplo, al PC. De todas formas, estas aplicaciones no van demasiado bien en muchas ocasiones. A veces se rayan, bajadas de FPS, ya sabéis por dónde van los tiros. Así que no hay idea. Lo ideal es tirar de capturadora y tenemos dos formas, una para Android y otra para Apple. La más sencilla primero, la de Apple, pues sencillamente te compras el cablecito este que tenemos aquí y esto lo que te permite es pasar desde el puerto de Apple a HDMI y además también cargar mientras el teléfono o el iPad. Hay otros que son de marcas que no son Apple directamente. Yo personalmente he tenido pruebas con algunos y en mi iPad se lagueaba. Otra gente dice que la ha ido bien. Si os pilláis alguno, pues ya sabéis, pilláoslo con el Prime para básicamente, si no funciona, poder devolverlo. Y si no, pues directamente os pilláis el de Apple. De todas formas, creo que en la tienda de Apple está más barato. Está a 50 euros en lugar de a 70 y pico. Igual, ya sabéis que en Capai los precios variarán mucho. Y eso es con Apple, ¿vale? Tal cual. Con Android, pues va a ser similar, ¿vale? Ahora os hablo del soporte este que es muy importante para los que seáis youtuber streamer y son 10 pavos. Con Android, pues lo que necesitamos es un dock de estos que es igual que el de Apple, ¿vale? Pero para Android. Fácil, sencillo y para toda la familia. Con esto, pues te lleva, te mete aquí lo mismo. Te saca el HDMI, puedes meter carga y puedes estar sacándote la señal y transmitiéndola. Recomiendo también pillaros algunos cablecitos HDMI, ¿vale? Que eso nunca viene mal y os van a hacer falta. También te puedes pillar lo que es directamente el cable de HDMI a USB-C. Pero claro, con esto no vas a poder cargar a la vez. Mientras que con esto sí vas a poder cargar mientras estás sacando la imagen, ¿vale? Según os convenga. Generalmente, esto es mejor. Es un poquito a veces incordio tener el cacharrito ese colgando, pero bueno. Después también hay algunas marcas de teléfonos gaming que tienen docks. Pero los teléfonos gaming, como os digo. O sois ya de que queráis hacer una inversión como creadores de contenido grande y tal. O no os lo recomiendo, la verdad. O sea, es dinero porque sí. Yo de hecho me lo he pillado porque justo el teléfono que tenía antes ya el pobre estaba muerto. Así que, pues ha coincidido. Y pues por eso he pillado para esto. Pero en general no os lo recomiendo. Y siempre os digo, si en vez de en Amazon pilláis en tiendas de electrónica de vuestro barrio, si es que hay, pues mejor, ¿vale? Aunque no me dé comisión la tienda de electrónica de vuestro barrio, pero mejor que apoyéis al chaval de la tienda que al carbo de Amazon a ser posible. En tema de capturadora, importante que os fijéis en que tenga 60 FPS para que se vea bien. Y que también el delay de la capturadora no sea muy grande. Como siempre, o en la tienda que vayáis, que le digáis, oye, la voy a probar tal y después te comento. O probadla allí en la misma tienda. O si no, asegurad de que tenga el prime. Está la típica del gato esta. El gato ya sabéis que es un poquito Apple, en el sentido de está bien, pero tienes que echar los dineros, ¿vale? Hay por ahí también, como digo, otras opciones más económicas que también está bien. Asegurad, eso sí, de que la latencia sea muy baja o que sea, a ser posible, transmisión instantánea. Porque si no, vais a tener que configurar el audio y la cámara vuestra en el OBS después para que no tenga ese retraso. Y como la cosita extra que os estaba comentando, esto, ¿vale? El soporte. Mira, esto es simplemente un cacharrito muy fácil, muy tonto, ¿vale? Este cacharrito, que es como un palo. Vamos a quitarle el efecto de desenfoque a la cámara, que se vea mejor. Es un palo. Y esto se dobla y lo puedes poner en distintas formas. Lo atornilla a la mesa. En la posición en la que tú quieras. Tiene una pinza aquí, la... La pones aquí bien puesta, ¿vale? Ahí, firme. Y después aquí, pues, esto te lo ajusta a la altura que tú veas conveniente. La marca de mi móvil, por cierto, no la recomiendo, ¿eh? Me estoy peleando con el servicio técnico un montón y... Y ya está. ¿Por qué? ¿Por qué es importante tener esto así puesto? Muy clave. Si estáis jugando, como he visto un montón de gente jugar. Así. La cervical o la reventáis. Hacéis daño en el cuello. Intentad mantener una postura, eso. Lo más natural. Estás así con los brazos en alto, puede... El móvil al final, tal que puedes acabar pesando todo... Si estás muchas horas, esto te ayuda a no tener que soportar tanto peso con los brazos. Y a mantener mejor la postura. Que es muy importante, como digo, cuidarse. Que si no, te acabas haciendo daño. Y es que os lo digo. O sea, de hecho, esto me lo comentó el propio Edino. Que es que él está... Que grababa mucho Free Fire. Hacía mucho stream de Free Fire. Y que acababa con un dolor de cuello brutal. Muchas veces. Y era por eso. Incluso mareo y tal. Así que, como digo, importante para vuestra salud. Que son 10 pavos, lo que vale es cacharritos. 13 pavos si los quieres en negro. 10 si los quieres en blanco. Como te guste. Yo cuando lo compré, el negro estaba más barato. Pero bueno, da igual. Eso. No tiene por qué hacer este. Hay otro de este rollo. Hay otro de este tipo. El que funcione. El que gusta. El que más coraje os dé. Tenéis todos los links ahí. Como os digo, en la descripción. También hay otras cositas que podéis añadir. Que, bueno, traen estas vainas con... Podéis ponerle un soporte de CAM también. Podéis ponerle una luz. Esto ya, bueno, si queréis ahí con más tonteritas. Pues para que os ilumine mejor la carita. También está bien. Y ya está todo, ¿vale? Ese es el cómo grabar en móvil. Espero que el vídeo os haya sido útil. Espero que lo utilicéis bien. Y como digo, a ver si podemos crear comunidades bonitas. Y que vaya la cosa guay y bien con el tema de Wild Rift. Y súper importante que se den prisa para sacarlo en América. Nos vemos en el siguiente, y yo. Hasta luego.